qué tal qué tal cómo están a todos ustedes amigos de su canal el salvador en el campo bienvenidos a otro vídeo y aquí le vamos a mostrar a un toro que está disponible de 7 años de edad y es ni más ni menos que zanzaito hijo de zanzao así es que aquí tienen a un descendiente de zanzao y claro quienes van a decir pero si zanzao ya murió por ahí está la genética genética y entiéndase que genética no quiere decir que el semen de zanzao están por barriles como dijo alguien por ahí no 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 es la genética que es muy diferente así que este es zanzaito y ahí lo ven de 7 años de edad y ya muy probadísimo verdad y para quien lo quiera y en su ato ganadero está disponible así es que ahí lo está dando don joven el precio pues miren el precio ahí depende como ustedes lo vean por qué alguna vez yo investigué un poquito y habían unos así que costaban hasta 15 mil dólares otro 10 mil pues este no es que esté barato barato pero no están esos precios tampoco póngale ahí que entre ocho mil siete mil quizás por ahí así es que pero le sugiero que hablen directamente con don joven al respecto verdad para que le dé más detalles y este es el famoso zanzaito que está disponible para todos ustedes ahí don joven lo pone a la entera disposición verdad zanzaito se me viene una canción a la mente pero no no dice zanzaito dice otra cosa ahí ahí zanzaito ahí ahí zanzaito ahí ahí zanzaito pero si en la canción dice trancaíto pero rima con zanzaito verdad así es que amigos si tienen el número de don joven pueden preguntarle decirle que vieron este vídeo que decía que estaba disponible y que bueno hay tal cash cash y ustedes pueden llegar un arreglo si lo quieren dar por partes y por cuotas o don joven les va a decir si es que eso se puede hacer y si no pues me pueden escribir a mí a mi número o al de cristian también para que les podamos dar el contacto de don joven y así tratan directamente esa es la manera en como lo hemos estado haciendo y les estamos animando a que siempre lo hagan y siempre escriban en los comentarios que ahí lo vemos y cualquier cosa casi de frente y las estamos leyendo de todo de todo no no veamos ningún comentario nos está costando responderles a todos pero como he dicho antes eso es lo bueno así es que y por alguna duda algunos dicen este quizás lo está vendiendo porque ya dio su vida útil pues eso también ustedes dirán verdad les digo con honestidad que tiene siete años este toro pues ustedes dicen si sienten que le dio vida útil lo que verdad la verdad es que no todavía tiene para dar guerra unos años más así es que está ahí está disponible para todos ustedes porque quien dirá pues porque lo vende si es tan bueno porque lo va a vender bueno eso ya sería algo que contestaría don joven al respecto pero aquí están las imágenes para que ustedes vean cómo está el tal sansaito y así ustedes sabrán de que es calidad probada hablando de estos toros es top 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 de lo que es la genética y eso los sabedores lo dirán verdad en lo más alto sería como un mes y o cristiano ronaldo en el fútbol verdad hay un sansaito sin exagerar así es que ahí espero sus comentarios y sus llamadas y nos vemos en otro vídeo